Hola y muy buenas a todos, ya estamos otra vez aquí en Pokémon SoulSilver. Bueno, les quiero comentarles que me aproveché un tiempito que tenía para ir por la campana alivio, que estaba en el parque al noreste del parque nacional. Así que bueno, ahora sí que sí se lo voy a poner la campana alivio a nuestro Eevee. Y me lo voy a poner a la primera porque me lo voy a entrenar a partir del gimnasio para cambiar y todo. Entonces bueno, Eevee, tú te vas en el primer puesto. Voy a poner a Sumaril acá, voy a poner a Giracross acá y a Bailiff me lo voy a poner acá. He de decir que voy muy baja de nivel, pero bueno, haré mi mayor esfuerzo por ello, por hacer el gimnasio. Espérenme, antes que nada voy a ir por... Voy a hablar con Eevee tantito, así me aumenta la amistad también. Mira fijamente hacia abajo, es el suelo, ¿sabes? Muy pronto serás una bonita espión Eevee, bonito. Vamos a comprar super pociones. Ahorita voy a ver qué quiere el señorito este de acá. Va a comprar la mitad. Ay, de veras, me confundí. No, no, no quiero esto. Perdón, es que... Ya, comprar. Y ahora uno revivir es... ¿Vo a comprar dos? No, es que solo puedo uno. Bueno, me quedé sin dinero, para que vean. El revivir lo voy a usar para... Un Pokémon que se muera. Y ahora sí que sí, ya estamos listos para ir al gimnasio, Eevee. Bonita. Que muy pronto serás espión. Que me encanta espión, así que, bueno. Digo muchas muletillas, no sé por qué, pero bueno. Perdón, a veces tengo una costumbre. Hola, a veces, ¿cómo está el gimnasio? Hola. ¿Crees que puedes causarles algún daño a nuestros Pokémon? Sí. Lo que sí no puedo hacer es atacar a Tepolucha. Pero bueno. Tamara, me saca un Ghastly. Vale. Yo creo que va a sacar a... A Bailiff. Tantito. Para entrenarlo un poquillo. Mal de ojo. Mira, no puedo escapar. Hasta que... Se muera el Ghastly. Directamente. Tiene cinco Pokémon. Ah, esa es la hoja mágica que creo que le pega más fuerte. Le saco once niveles. Yo creo que es suficiente ese E. Aunque sea poco eficaz. Sube al seis. Venga, Bailiff. Te vas a quedar hasta... Hasta el tercero. Vamos a hacer esa hoja mágica. Es poco eficaz, pero... Pega bastante fuerte el... Bailiff. Porque salió modesto. Entonces, bueno. No, Bailiff. Quédate. No sé cómo hice eso, pero bueno. En la parte de acá. Donde está esto. Pero bueno. Así sube el veintiocho... Bailiff. No, quédate hasta que subas el veintiocho. Quiero que Bailiff sube el veintiocho. Y así es más fácil para el líder. Quédate acá en cinco niveles para que sea Meganyu. No sé si para el Gengar o me quedo con Gilacross o me quedo con Bailiff. Yo qué sé. Pero es que a este no le puedo tirar reflejo. Porque está... Venga. Un Pokémon más y subes al... Al... Ah, se apagaron las velas. Venga ya. ¿Dónde voy? Para acá. ¿Estás desorientado? No estoy desorientada. Menos que me apagas tú las velas. Que... Tu compañera me apagó las velas. Abuelita. Greta. Hunter. A la bestia con Hunter ahora. Vale, yo creo que voy a sacar a Gilacross esta vez. Porque es que Hunter ya... Tú. Ay, no me confundas. Pero, ¿por qué Hunter al veinte? Si... Hunter evoluciona al... Veinticinco. Ay, se pega Gilacross. Venga ya. Todo por estar al bobo. Ay, tinieblas. Aguanta, Gilacross. Ay, ay, ay. Ya no está confuso. Ok. Me alegra muy bien eso, Gilacross. Oh, Dios. Casi. No me ha dejado escapar. Bueno, me da bastante igual. Porque... Todo va a seguir haciendo golpe aéreo. Y para tu casa, baby. Ojo, que tampoco puedo hacer con nada, eh. Chicos. O sea, lo único que puede hacer Gilacross es golpe aéreo. Sobe al siete. Ocho. Me... Me... Ataque arena. Hunter. ¿Qué hacemos? No, me voy a quedar. Quédate, Gilacross. Es más rápido Gilacross que... Vale, bien. Uy, casi. Rayo confuso. Ay, de veras que me confunden los hopters. No te pedes Gilacross. Sí. Ay, no. Porque si no... Ya iba a... Empezar con las muertes, eh, chicos. Vale, bien. ¿Cómo? Pues sí. De modo, ¿te aguantas? Plum se apaga las velas. Vasco. Vamos, a들을 v Cabo año, aForce. Vamos, a matar, a thickness y indictmentos. Vamos, a confrontation. Gracias.